¿Qué tal amigos y bienvenidos sean todos a Fratton Park? Otro gran partido de fútbol que no sea extraño para nadie que hoy llueve mucho. Soy Fernando Palomo y en esta cabina como siempre acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Este partido promete y mucho. Será magnífico sin dudas. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que abucar el partido y eso es bueno. A continuación la formación de los visitantes. Para el partido de hoy, 4-5-1. Es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo. Acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¡Gracias! 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 con el pitazo del árbitro Renca toma en el partido que bien la hace para superar una marca ahí le queda, puede ser, puede meterla le pega ahora y no va al amanecer del partido y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor pobrecito, ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar y es que seguimos con el partido 1 a 0 sigue la jugada y ventaja esto podría generar peligro bien tapado ahí Faisal Fahir es esférico de ellos sigue sin parar gana Terreno ocasión del espate ha llegado a tapar muy bien se fue el peligro pelota que va a dar ya con ganas formidable pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda Mario la verdad que sí es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero se asoman y le ve clara mira como lo supera esto promete mira que llevaba peligro todo eso Faisal Fahir elévere si pase esto es fútbol así se mueve la pelota este lo hace lo tiene que hacer sin nada que discutir penal en la cancha lo está señalando el árbitro ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal pero la tarjeta que le pasó la perdió y bueno ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal ahora intenta sumar de nuevo enorme gigante pelarquero que bien que adivinó Paul Smith que quiere aprovechar el costado esto ya huele a empate uh casi aleja la pelota de su portería pasa por arriba perdieron el balón sigue en marcha el ataque y hay opciones es así como se juega el fútbol bien jugado uno se la pasa al otro no es mucha ciencia se puede venir el empate pelota fácil va a sus manos nada de cambiar de rumbo que vaya por ahí o hace bien para tapar el cintro y esto es posición adelantada y miralo como se va el arco rival brillante cambio de juego buena intervención del cancervino al equipo de visitantes le falta dominio en lo que va del partido hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen y estos vaya que la han aprovechado acá me parece están cocinando algo buena la entrada pero la pelota sigue ahí buena pelota esa ese chimbomba que es fácil en las manos del arco ya se viene el final de la primera parte se vendrá también el análisis del entretiempo derrota parcial para los locales está claro que estos primeros 45 minutos no han sido los mejores de este equipo pero la diferencia es cortita es 1 a 0 ahí tal y como indica el marcador hay tiempo suficiente como para revertirlo quedan 45 en el segundo tiempo todavía hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando pero no logran seguir con el ataque Faisal Faisal Fahir esto ya lo tendrían que aceptar como un baile pónganle música todo lo que quieran magistral así llegamos al cierre de los primeros 45 5 Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Esta parece buena, ojo. Bien, en esa intervención en el tiro. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Y bueno, con esto se acaba. Bueno, muy buena intervención. Tiro de esquina al centro del área. ¡Gol! ¡El del empate que buscaban ya llegó! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. El pase va por arriba y lleva peligro. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Si vemos las estadísticas de este equipo, son fenomenales, ¿eh? Porque situaciones de gol las crean y a montones, pero no la saben aprovechar. Creo que si recuperan deberían convertir todo esto en gol. Le han prohibido pasar nomás. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Ahí lo tiene para hacerla. Vaya respuesta de este muchacho, por favor. Oportunidades más le faltan para adelantarse del marcador. Y el púneco se hace sentir. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. ¡Es un cabezazo fantástico! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este gol. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Vaya! Ahí está el árbitro, donde la ventaja. A ver si lo empatan desde el córner. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada. Y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha sacado bien el peligro. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás. ¡Siga, siga! Ahí levanta el balón, alejándolo del área. ¡Fue ir en ataque! ¡Se anima! Si esto era con la pelota vieja, le quedó un moretón. ¡Posibilidad de la contraojo! ¡Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota! ¡Polsmoke quiere aprovechar el costado! ¡Muy cerca! ¡Mira ahí el portero lo comenta sin viva! ¡Ya han conseguido alejar! ¡El peligro era buena! ¡Qué buen pase ha metido! ¡Es así como se juega el fútbol! ¡Bien jugado! ¡Uno se la pasa al otro! ¡No hay mucha ciencia! ¡Buena intercepción! ¡Este puede ser peligroso! ¡Y ahí está cambia rápido de posesión! ¡Se viene! ¡Gol! ¿Y saben qué? ¿Saben qué? ¡Están empatados! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿verdad? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Le ha quedado el esférico. ¡Entre sin dudar! ¿Será que en esta jugada van y no ganan? Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Le van a sacar la tarjeta amarilla, Mario Alberto. Parece que al no tomarlo en serio, ahora tiene que pagar las consecuencias. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. ¡Tiro libre al área! Han logrado despejar el peligro. ¡Atento con el pase bueno! Se vendrá la tarjeta amarilla después de esto. ¡Le va a perdonar la tarjeta, Mario! ¡Solo una advertencia! ¡Advertencia y mucha suerte! ¡Penulta que va larga! ¡Era más difícil errarlo que convertirlo! ¡Penulta que va larga! ¡Penulta que va larga! ¡Penulta que va larga! Bueno, acá vemos la repetición del gol y no sé, me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Ya se le fue ese balón, tendrá que hacerlo mejor. Quedan ocho minutos por jugarse. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? ¡Es un festival esto! ¡Lo liquida! ¡Col! ¡Col! Este equipo está todo por lugar de la paridad a estar 12 River en un par de minutos! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Se acercarán al rival y así nomás se ve el peligro. Ahí le llegó la pelota al arquero. ¿Qué hizo el arquero? Este la va a pagar caro. A lo cerca que estuvo de meter en serio problemas a su equipo. Ahora quedará como héroe. Y los compañeros le dicen que tranquilo, pibe. De momento, fue un susto nomás. Y míralo como van, no lo detienen. Acá puede estar. Atapado, pero hay peligro aún. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Así es como termina el partido. El cuadro local se retira derrotado de su casa. Y la realidad lo dice. Jugaste mal en defensa. Jugaste mal en medio campo. Y por eso la diferencia solamente de dos goles. Podría haber sido peor como bien. Sería interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Señores, hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol. Y vaya si la aprovechó este jugador. Aparte de que el equipo suma de a tres, la oportunidad que se le presentó la convirtió en gol. Gracias por ver el video.